La actriz crevillentina Gala Vichir encarnará el papel de Esperanza en la serie Puente Viejo que emite Antena 3. Hoy, día 31 de diciembre, comenzará a interpretar este papel a las 5 y media de la tarde. Gala es hija de la polifacética crevillentina Adriana Gil y del actor hollywoodiense Demian Vichir. A continuación, os dejamos con la entrevista que le hizo nuestra compañera Mercedes Alarcón. Y en plenas fiestas nos encontramos a una actriz crevillentina que está en la actualidad y que estrena este lunes, Gala Vichir. ¿Qué tal, Gala? Muy bien, gracias. Y os invito a todo el mundo a que veáis las nuevas aventuras de Puente Viejo. Son muy divertidas y me molan mucho, entonces creo que a vosotros también os molará mucho. Cuéntanos, ¿qué papel haces en la serie de Puente Viejo? De Esperanza, de la vieja de María Castañera. Y cuéntanos, ¿qué te está pareciendo esta aventura de ser actriz? Perfecta. ¿Van a ser una niña buena en el Puente Viejo? ¿Nos puedes contar un poquito o no se puede contar? Nos tienen que ver. No se puede contar. Gala, cuéntanos, porque además del Puente Viejo has participado también en otra serie, ¿no? Que ya han acabado. ¿Cómo se llama esa serie en que has participado? Señores de Lampa. Que dentro de poco saldrá en emisión, ¿no? Sí. Pues nada, felicidades, porque eres una actriz, lo vas a demostrar en la serie del Puente Viejo. Y te vemos este lunes, ¿no? 31 de diciembre. Sí, felices fiestas. Muchas gracias, felicidades.